El pasado jueves 20 de abril se llevó a cabo una jornada de siembra de árboles con el fin de proteger un nacimiento de agua en el sector de la escombrera. Fueron alrededor de 100 árboles los sembrados en este sector ubicado a las afueras del municipio. Esta iniciativa de sembrar los arbolitos surgió en el programa de voz a voz junto con la oficina de juventud que hicimos la iniciativa por el Día del Árbol y el Día del Planeta que se celebra en este mes. Es muy importante que la gente atienda los llamados que se les hacen en cuanto a estas iniciativas porque son muy beneficiosas no solamente para el medio ambiente y para la población sino también para el crecimiento personal. Hacemos el llamado a que no se quede solamente como en este momento sino que se sigan llenando de iniciativas acá en el municipio y que tomemos conciencia de que el calentamiento global y que todos los desastres naturales los podemos evitar y que también muchos son provocados por nosotros. Esta actividad contó con el apoyo de Cornare, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la Red de Pobladores. Nosotros siempre nos ha gustado unirnos a estos eventos porque es como una de las misiones que como red debemos de cumplir. Entonces siempre estamos pendientes y también organizamos actividades como esta e invitamos a otras organizaciones. La invitación a la comunidad que le hago es que protejamos el medio ambiente y nos unamos siempre en la limpieza de las basuras para que no arrojemos basuras a las quebradas, ni a los prados, ni a los parques. Que siempre tengamos conciencia de que el medio ambiente se debe proteger porque es nuestra casa, es nuestro hogar, lo principal de la naturaleza, lo que debemos de cuidar. Para evitar muchas catástrofes es como un medio para también uno tratar de equilibrar el suelo o la naturaleza. La especie sembrada en esta ocasión fue la acacia, un árbol usado comúnmente en jardinería como ornamental y de crecimiento rápido, el cual llega a alcanzar los 12 metros de altura y los 30 años de edad.